Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina. Soy el chef Jorge Fernández Prendes y el día de hoy vamos a elaborar juntos una mostaza casera completamente natural. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina. ¡Suscríbete al canal! Podemos llamar mostaza tanto a la planta, la semilla que ésta produce, como a la salsa que se elabora a partir de la semilla. La mostaza es utilizada desde la antigüedad. Es originaria según algunos autores de la India, otros de Pakistán y otros hablan de que en el Medio Oriente se origina la planta. El vocablo mostaza proviene del latín, de la palabra mustum, mustum ardens, que significa mosto ardiente. Sí, el mosto del vino es el que hace referencia a la palabra, puesto que la mostaza se utilizaba para condimentar los vinos en la Antigua Roma. Por esto, por el sabor picante que le daba, entonces es que se le llamaba mosto ardiente. La palabra aparece por primera vez en el idioma francés allá por el siglo XIII. Posteriormente, o cercana a la época, comienza a aparecer en el español y también en el italiano. En el medio evo, la mostaza o la salsa hecha a base de mostaza comienza a tener muchísimo auge, puesto que, según muchísimos autores, se utilizaba para enmascarar un poco sabores fuertes a algunos alimentos. Incluso algunos hablan de algunos alimentos en vías de descomposición, por lo tanto, la mostaza a tener un sabor muy potente iba a menguar un poco este tipo de sabores que no eran gustosos. Las primeras recetas de salsa de mostaza comienzan, entonces, a publicarse durante el medio evo. Es en el libro Le Viander de Taillevent, un libro francés, uno de los primeros libros escritos de cocina medieval francesa. Aparece esta salsa, esta salsa que vamos a conservarla muy parecida hasta la actualidad. Desde la antigüedad ha habido menciones en grandes libros, como lo es la Biblia, de las semillas de mostaza. Incluso se hace una parábola comparando la semilla de mostaza con la fe. También existen tratados antiguos, como los de Plinio, en tratados de agricultura, también vienen mencionados en estos libros, vienen mencionados, obviamente, las semillas de mostaza. Por lo tanto, ha sido parte fundamental en la historia de la humanidad y en la historia de la alimentación. En la actualidad se sigue empleando y realmente lo tenemos como un producto muy cotidiano, puesto que lo podemos adquirir de forma industrial. Pero es en la industria donde comienzan a adicionarle algunos conservadores, algunos saborizantes, algunos elementos que realmente, bueno, no... Muchos de ellos, a lo largo de este empleo, pues no son muy beneficiosos para nuestro organismo. Por lo tanto, hacer una mostaza casera como la que vamos a hacer hoy, nos va a garantizar el origen de los ingredientes. Obviamente su inocuidad, pero también la frescura de los mismos y que sean sanos y naturales. Pasemos entonces a la elaboración, pero no sin antes conocer los ingredientes. Para nuestra mostaza casera vamos a emplear semillas de mostaza amarilla, negra, pimienta negra, vino blanco, vinagre blanco, agua, sal, azúcar, hojas de laurel, miel de abejas y púrcuma. Lo primero que vamos a hacer en la elaboración es blanquear las semillas de mostaza. Esto es para retirarle cualquier suciedad que pueda tener y sobre todo un cierto sabor amargo que suele contener, sobre todo estar en la semilla. Para esto lo vamos a hacer el mismo procedimiento, lo vamos a repetir de 3 a 5 veces. Es dependiendo del sabor y cuanto haya que irla blanqueando. Para la receta habíamos visto que voy a utilizar mostaza amarilla y mostaza negra, aunque también existe la mostaza blanca. Sin embargo, bueno, estas son las que voy a utilizar para nuestra elaboración. Lo primero, bueno, vamos a ir añadiendo el agua, agua suficiente para cubrir toda la semilla de mostaza que voy a añadir entonces a la olla. Simplemente vamos a encender el calor y vamos a dejar que dé el primer hervor. Ya dio el primer hervor y podemos observar que también va saliendo cierta espuma. Entonces vamos a tomar la mostaza y vamos a colarla. Colamos las semillas para retirar esa agua. Vean el color que el agua va soltando, toda esta sustancia amarga la vamos a ir retirando. Este proceso, como habíamos visto, vamos a repetirlo varias veces hasta que ya quede blanqueada nuestra mostaza. Para repetir el proceso, bueno, vamos a sencillamente colocar nuevamente las semillas de mostaza, colocamos agua a cubrir y seguimos dándole calor. Listo amigos, ya es la última blanqueada que le vamos a dar. Le dimos cinco blanqueada a esta mostaza. Esta blanqueada además ayuda a que la semilla se hidrate. Sencillamente vamos a ya colar la última parte y vamos entonces a pasar al siguiente paso. La vea el bol y en él coloque lo que es ya la semilla hidratada y blanqueada. Ahora vamos a dejar que se macere las semillas. Vamos a colocar agua y colocarle vinagre blanco. Puede también sustituirse por vinagre de manzana, un vinagre que realmente sea algo suave. Aquí podemos ver que realmente cubre completamente nuestras semillas. Vamos a adicionarle la sal y vamos a adicionarle el azúcar. Todo al gusto. Bueno, vamos entonces a moverle y dejamos entonces acá macerar entre de una a dos horas para continuar el proceso. Nos vemos hasta entonces. Pasado el tiempo ya tenemos acá nuestras semillas maceradas en la solución de vinagre con azúcar, agua y sal. Vamos entonces a pasarlo a la cazuela. La pasamos todo todo acá en el contenido que teníamos macerando y vamos entonces a adicionarle. Miel de abejas. Usamos de preferencia miel de abeja pura para esta receta. Y vamos a entonces añadir las hojas de laurel. Las hojas de laurel que vamos a infusionar junto con todos los elementos para el proceso. Esperamos a que dé el primer hervor y vamos a adicionarle entonces, cuando esto suceda, nuestro vino blanco. Agregamos la pimienta. La pimienta al gusto. Pimienta miñonet, pimienta recién molida. Hirviendo ya nuestras semillas de mostaza, vamos a retirar las hojas de laurel. Las hojas de laurel realmente son algo opcional. Podemos también hacer una mostaza de estragón, que es muy clásica, colocándole las hierbas para que estas infusionen también. Bueno, vamos a bajar un poquito lo que es la temperatura y vamos a adicionar la cúrcuma. La cúrcuma va a ayudar muchísimo con nuestro color, con nuestro color amarillo de la mostaza. Aquí en caliente, si tenemos una batidora de inmersión como la que voy a emplear, entonces podemos utilizarla directamente aquí en la cazuela. Bajamos, ya está bajado al mínimo, entonces voy a procesar, a procesar todo este alimento. En caso contrario, bueno, podemos dejar refrescar un poco, procesar y volver entonces a seguir reduciendo en la propia olla. Entonces, vamos a ir procesando nuestra mostaza. Amigos, podemos observar entonces la textura con que ha quedado nuestra mostaza. Realmente huele riquísimo, sabe súper bien, sabe sí a mostaza, pero con este tono dulzón, agridulce, que le va a dar la miel de abeja junto con los tonos del vinagre. Realmente también tiene un toque de especia, dada por la cúrcuma y obviamente por la infusión que hicimos del laurel. En casa podemos ir cambiando algunos elementos, ir jugando e ir diseñando nuestra propia salsa mostaza, nuestra propia mostaza casera. Si queremos entonces que sea una mostaza más parecida a lo que es la mostaza inglesa, la mostaza que normalmente compramos, entonces no le ponemos la semilla de mostaza negra. Simplemente le ponemos la semilla de mostaza amarilla y la hacemos así. Nada más también vamos a procesar un poquito más el alimento, bueno, las semillas para que quede más tersa, más suave. Yo lo dejé algo rústico porque se asemeja un poquito a lo que es la mostaza de la antigua y es un intermedio entre estas mostazas. Realmente es una textura para mí muy agradable y realmente nos ha quedado muy bien. Inténtalo en casa porque realmente vamos a tener muchísimas ventajas de hacerla. Simplemente voy ahora a envasarla para presentarla. De esta forma, amigos, ya tenemos lista nuestra mostaza ideal para todo el uso cotidiano que le damos a esta salsa. Si te gusta lo que hacemos y realmente valoras nuestro trabajo, suscríbete. No olvides de darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Como siempre, un honor y un placer haber cocinado contigo. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.